Hola a todos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión vamos a seguir con la serie que dejé abandonada hace bastante rato que es Life is Strange Vamos a darle a la primera que era la que estoy continuando Y tengo un enredadero de cables aquí, así que vamos a ver esto Bueno, la última vez me parece mucho que nos quedamos Después de que llegaron de la piscina, Chloe con Max y creo que obviamente durmieron en la misma habitación El tema es que ahora iban a almorzar o comer, esa foto ya la he visto, tomar desayuno digo Esto es una habitación, pero no para qué voy a entrar ahí Vamos a ir a darnos una vuelta afuera ¿Qué onda? Bastante raro en realidad Y en fin, así como sentarse un rato a pensar Está rota, no me había dado cuenta, de hecho está un poco rota Chloe y me would take turns in the swing We would push each other so hard we'd fly way up in the air Chloe always wanted to swim all the way around I always got scared and would jump off before I flew off And Chloe is still trying to get high Bueno, y otra vez más, porque hay otra muerta I wonder how these birds died Oh, mira, aquí no, eh, otra más Creo que es un morro ahí davante Creo que es un morro ahí davante No, no, no Creo que vamos a ir a desayunar Sí, creo que sí Vamos a ver qué más tenemos Ver Mirar Periódico Periódico, digo No, para qué Déjame la ventana abierta Para que se ventile un poco Yo qué sé Supongo que ahora vamos a hablar con la bomba de Chloe Ah, panqueques, huevito, si no Panqueques, yo creo que es más Acordo de mi amigo Por algunos de tus famosos panqueques Yo pensaba que te hubieras perdido Ah, you ate más de un millón Y él no lo ama I remember We would raise each other to grab them from the stack So this time you can help me with the ingredients I need you to grab me the eggs and milk Ok ¿Huevos y leche? No problem Huevos y leche Tenemos los huevos The eggs always come first As Joyce used to say Y la leche, pues, debería estar aquí dentro, ¿no? I love that they still have the same refrigerator ¿En serio? ¿Y dónde está, pues, está la leche? ¿Quién deja la leche afuera? Me supone que la leche tiene que estar en el refri Para... Pues, para que no se eche a perder En fin Gracias Después de todos estos años Y todo lo que ha sucedido Es genial ver a ti y Chloe De nuevo Ella no tuvo un buen amigo Desde que tú y Rachel Esos huevos me recuerdan mucho de ella Es una chica hermosa Yo solo esperaba Que ella vive en L.A. Me gustaría pensar también, Joyce Pero... Estamos en la misma página, Max Yo siempre esperaba que Rachel Will show up Or even send a message to Chloe From Hollywood O... Wherever she is Rachel en problemas Rachel está enojada con Chloe Rachel está bien De hecho, yo creo que esa es la pregunta Que todos se le hacen a menos Yo me hago esa pregunta Así que debe estar bien Be honest, Joyce ¿Crees que Rachel está bien? Yo creo que sí Que bon helped Es bastante Ella, Rachel Was so much cooler Than me Oh, you think? ¿Then why has Chloe Been telling me She wishes she could be More like you Over the past five years? Doubt it Um... Did she really? Five years ago Feels like a thousand Now And that makes me What? A century old? Oh You were only eighteen, Max Poor youth If only I could go back It's not all that Vuelta, un beso adentro para nosotros, queens. Y un rey. Ven a dormir en la mesa. Creo que prometo ver el periódico. Y el periódico creo que no va a salir. Oh, sí. Y el periódico creo que no va a salir. Claro, eso probablemente va a ser noticia. Pero vamos a comer. Max ha de tener hambre. O al menos eso creo, ¿no? No. 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? Mi fotografía favorita probablemente tomar fotos similar a tu. Y te haces David feliz. Él quiere todos que nos vamos a ser feliz, Max. No es un gran asunto. ¿No? No creo que podría ser algo así como el Ray Dalí. Tu tienes tu propio estilo de estilo. Wow, señor. Me recuerda ese día. Estoy contenta que William tomó esta foto con su cámara instantánea Oh, fue el último foto que le tomó Él tenía su auto en el momento después de esto Y... Sé, Joyce Me desculpe No te enseñé esto para ser morbido En realidad, quiero que tengas esto Esto fue cuando mi bebé era tan llena de vida y la luz Ella era esperanza, positiva Nunca pensaba que ella no es hoy Y esta fue la última vez que yo encontré a Chloe Estoy muy feliz ¿Tienes un sesión de intercambio sobre lo que estoy maldita? No siempre es sobre ti Chloe, por favor, es demasiado tarde para empezar a elegir una pelea Comerir en lugar Voy a mantener la guardia ocupada mientras que vas a ir a la garaje Ahora, parla de decirte o que sé que estás hablando de mí No, parla de ser tan llena, madre Dios, no puedo hacer nada aquí sin que todo el mundo se levanta en mi mierda No nadie puede mentir con ti, Chloe You fly off the handle like that Excuse me I have to use the bathroom Sure, run up in peace when you should back me up Now, who's being paranoid just listen to yell soul Nobody else does Tengo que entrar en el computador de David. Tiene que estar escondiendo la mierda. Ok, ¿cómo vamos? Bueno, ¿por qué se me trae la lengua? No, no necesita un pasador. ¿Cómo va a ser Stepdouche? Necesito más clues. Ok, entonces, a buscar pistas. Creo que aquí no voy a encontrar pistas. Tal vez aquí. A ver, encender. Y asumo que... porque ahí está. Ya creo que ahí tenemos que apagar esta luz porque si no pueden sospechar, obviamente. Tal vez aquí. Tal vez aquí. Tal vez aquí. Podría haber algo. Tal vez aquí. Podría haber algo. Si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ya busqué ahí, aquí no. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que aquí tenemos algo más. No, 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 no. Vamos a ir bastante atrás creo. Más atrás. Más atrás. Estarles aquí. Y a ver, guerra, pues creo que no. Si hay más. Tal vez esta. Ah, guerra. Creo que vamos a... Parece. Esa no era así. Tal vez esta? Windows, digo bingo era la que suena Ya creo que vamos a ir Ya creo que vamos a ir Ya, ahora sí Ah, Taylor Care Tengo una amiga más creo Ahora tenemos que hablar con Kluy Para decirle todo lo que encontramos en la computadora Miren que conveniente justamente llega el brazo David, ¿estás de vuelta ya? Tengo que tomar una besa después de escribir reportes de vandalismo la última noche ¿Qué pasó? Algunos pequeños punks se rompieron en el pool de nadal Esto es lo que se hace En la noche de la noche de la noche de la noche de la noche Y los tiene en sus narices Bueno, en su nariz ¿Sabes por cierto que eran los estudiantes Black Whale? ¿Quién haría eso? Y yo los voy a romper Figures que estarías aquí ¿Es tu costumbre de Rachel Amber de Halloween? ¿Sabes más de ella que yo? No, tú y Chloe creen que tú sabes más de nadie Como todos los niños Leave Max alone, David Stop threatening students He threatens them with surveillance cameras So he can spy on everybody Like he spies on all of us here Don't start, Chloe Not now Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David Not now, Chloe You used to call me a loser for getting kicked out of Black Whale So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate What have you done besides get in trouble? Oh, I have to put... Obviamente I have to put on the side of Chloe, right? No You're a bully, David I saw you harass Kate Marsh When she was going through hell You could have totally helped her Everybody at Black Whale is a suspect to you Except for Nathan Prescott That's why the students and faculty don't like you You even hit your stepdaughter I do respect your service But you don't respect anybody Chloe was doing drugs That's illegal So is spying on people in your family and at your work Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David Why do you have these files at all? I find this very disturbing I do not have to take this kind of interrogation Not from you punks Maybe you should calm down Oh, you're turning on me now, huh? Of course Women always stick together Well, screw you David You better go to a hotel until we figure this out You can't get me out of my own home It's my home, David Paid for and in my name You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things Like when I'm out flanked Have a nice day, Chloe For once Just please shut up A good hotel Obviamente esto va a tener Eh... Obviamente esto tendrá consecuencias Y no puedo hablar con David, ¿sí? I don't want to see Or hear you again, Max You've hurt me And my family enough Oh... Joyce también se enojó? Max, don't beat yourself up David earned this all by himself Understand? Ok, creo que todos se enojaron conmigo Bueno, con... Max... Eh... Y Chloe Max, that gave me chills And you better not rewind this one ¿Es mejor que rebobines otra vez? Ay, no lo leí Eh... Creo que me quedaré con eso Nos quedaremos con eso, pues Odigo O sea... Nos vamos a quedar con eso en realidad Así que este capítulo Por lo que vemos Terminó bastante... O sea... Al principio no tenía nada interesante En cierto modo Pero bueno... Al final terminó bastante interesante Por la... Riña o pelea En fin... Este capítulo Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo número 17 Me parece mucho De Life is Strange Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscribanse a mi canal Que subo casi todos los días Y no se olviden de darle a la campanita Que está justo al lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan ninguno Del contenido que yo subo... Cada cierto tiempo Y ahora sin más Nos vemos hasta un próximo video Chao que estén bien